O, 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 o No sé qué somos ni cómo empezó No sé si sabes, pero me gustó La forma en que fluyó No estoy puesto pa'l amor Pero me acabo de dar cuenta que Por la noche que te necesito Ilegal debe ser un delito Esto parece que ya estaba escrito En mi mente da vueltas como un abanico Por la noche que te necesito Ilegal debe ser un delito Esto parece que ya estaba escrito En mi mente da vueltas como un abanico Aunque te pienso, baby, par de veces al día En mi mente dando vueltas Loco por hacerte mía Indícame y te busco enviar el pin Pa' prender tengo el blue drink Si estoy a tu pay tranquila Yo le caigo con los ojos clean Otra noche amanecí yo puesto pa' volverte a dar Yo estoy pa' ti como un cristiano pa' rezar No hablo de amor, tampoco llevo el tal al tal Te voy a tratar como una reina sin tenerte que amarrar Si yo te llamo, todos tus planes cancelas Escuchame, hijo, tu corazón se te acelera Tú piensas en mí cuando cantas en la bañera Él igual que yo, sé que por la noche me espera Por la noche que te necesito Ilegal debe ser un delito Esto parece que ya estaba escrito En mi mente da vueltas como un abanico Por la noche que te necesito Ilegal debe ser un delito Esto parece que ya estaba escrito En mi mente da vueltas como un abanico Tú me tienes dando vueltas como un carrusel Un día si al otro no depende de los ánimos Sabes que si llamas te voy a responder Como yo te hago venir, más nadie lo sabe hacer Si yo te llamo, todos tus planes cancelas Escuchame, hijo, tu corazón se te acelera Tú piensas en mí cuando cantas en la bañera Al igual que yo, sé que por la noche me espera Por la noche que te necesito Ilegal debe ser un delito Esto parece que ya estaba escrito En mi mente da vueltas como un abanico Por la noche que te necesito Por la noche que te necesito Por la noche que te necesito Ilegal debe ser un delito Esto parece que ya estaba escrito En mi mente da vueltas como un abanico Lula llena Ando pensándote, baby Dame un chance O mi dentro La leyenda viviente ¿Quién contra mí? Parte 2 Dímelo, vudú Hahahaha